Un día desapareció Porque mi Dios se lo llevó Un día desapareció Porque mi Dios se lo llevó Estaba el cofe de Elías en el río Corral Vino un torbellino y se lo llevó Un día desapareció Un día desapareció Un día desapareció Porque mi Dios se lo llevó Un día desapareció Un día desapareció Un día desapareció Porque mi Dios se lo llevó ¡Aleluya! 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 Un día desaparecerá Un día desaparecerá Un día desaparecerá Un día desaparecerá Porque mi Dios se lo llevó Un día desaparecerá Un día desaparecerá Un día de un parcerá, porque el video será preparado